¡Qué delicia! Ahorita van a ver nuestro pan. Yo soy de las que moja el pan. Bueno y una vez más llegamos aquí a Paseic. En esta ocasión nos encontramos en esta panadería mexicana. Vamos a ver qué pancito nos encontramos. Vengo en búsqueda del pan del muerto y otros que se miento bien. Vamos a ver cómo nos va. No sé cuáles son. Nunca los he probado, por eso solo me dijeron que veniera. ¡Ay sí! De estos... Cuatro. Cuatro de esos pequeños. Y este grande de acá. Y... ¿Este también es pan del muerto? ¿Este rojo? ¿Este rojito que está ahí es pan del muerto también? Sí. Ok. ¿Cuántas? Mmm... ¿Ustedes reciben tarjeta? No, dos por un dólar. Dos por un dólar. Ok, dos. Entonces. ¿Pero ustedes reciben tarjeta o solo cash? Ajá. ¿Solo cash o tarjeta? Dos. Ok, perfecto. Entonces sí puedo seguir con mi emoción porque en algunos lugares solo reciben cash. ¿Uno de esos? ¿Vale? Sí. De la grande. Aquí están los antojos. Ay, no, no, no. Esto se ve muy bueno. Sí, ¿qué es? A ver. ¿De qué están hechos? De dulce. De dulce. ¿Cómo son? De 350. Una. Sí. Ay, miren acá tienen las flores. Las flores. Me emocioné. Voy a coger unas flores. ¿Eso es de parado? ¿Lo mismo? ¡Oh, miren ustedes! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy quise hacer un vídeo para compartir con ustedes algo que me llama la atención y es acerca de esta tradición tan particular que se realiza en México sobre el Día de los Muertos. Así es, que se celebra el 31 para el primero de noviembre y es que lo poquito que se lo he aprendido por los vídeos de redacción y porque ustedes me han enseñado, pero en el día de hoy quiero hacerme un chocolatico con pan de muerto. Claro que sí, obviamente nunca lo he probado, así que estoy como a la expectativa y como dije, bueno, nos vamos a hacer un chocolatico de marca La Abuelita, entonces me voy a traer a mi abuelita, claro que sí, a la Nonis. Ustedes ya la conocen a ella por medio de otros vídeos, pero aquí está la Nonita y yo. Nos vamos a tomar un rico chocolate con pan mientras echamos chisme, ¿por qué no? Así que Nonita, venga para acá y nos saluda. Miren la Nonita. Hola, buenas noches. La Nonita. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, a ver si compartimos un chocolatico con pan del muerto, que es la tradición de México y supuestamente de acá también de los Estados Unidos, entonces pues no tengo mucha idea, pero quiero experimentar, entonces. Uy. Me gusta. Vamos a probar cómo nos va, cómo nos va probando el pan de muerto por primera vez, así que bueno, con chocolatico estamos seguras de que nos va a ir muy bien, entonces nada, pues manos a Laura. Ay, pero antes de irnos, miren mis aretes, ¿qué opinan? A mí me encantan, me encantan, así que ahora sí, ya que les mostré los areticos, empecemos con esto, hagámosle a batir el chocolate. Sí. Vamos a tirar el chocolate, vamos a ver, entonces. Hagámosle. Vamos. Hagámosle, hagámosle. Aquí ya estamos preparadas, ahora sí, así que Nonita, cuéntanos, ¿cómo es que se hace un chocolate? Bueno, entonces ponemos la olleta y con un monenillo, echamos tres pocillos de leche, los vamos, sacamos el chocolate. Aquí tenemos la famosa marca Abuelita, porque estoy con la abuelita. Así se llama el chocolate. Así se llama el chocolate, porque quién mejor le hace a un chocolatito que la abuelita, y ustedes ya saben que le decimos... Esta pastillita. Nonita, esa también. Con tres pocillos de chocolate, ya está la leche ahí. Ya le pusimos también canelita, para que le... Canela, leche, chocolate. Aromatice bien chévere. Aquí vamos a bate, que bate, que bate el chocolate. Bate, que bate el chocolate. Tanta, como la canción. Bata, que bate. Ay, qué rico. Esto ya está oliendo rico. En serio, huele como a canelita. Y aquí ya vamos a esperar un poquito, que se derrita, que se derrita. ¿Qué les cuentan? No, todo bien. Aquí le hacen el chocolate, para tomarnos un pocillo de chocolate con pan. Con pan. Qué delicia. Pues vamos a ver, vamos a probarlo. Yo les cuento que en Colombia, cuando yo era adolescente y me podía comer así hasta siete panes, antes de que no se le note a uno cada pan que se come, yo recuerdo mis domingos literalmente tomándome el pocillado de chocolate con los siete panes ahí, que uno lo mojaba. Pero, tenías ocho años. Tenías ocho años. Tenías ocho años. Ocho añitos, sí. No, no se les sube a uno el pan a donde no se les tiene que subir, como hoy en día. Que uno se come un pancito de más y ya empiezan a sufrir. A sufrir con el pancito. Y es muy chistoso porque cuando subo mis historias a Instagram, ellos siempre me están diciendo, pero ¿cómo es que comes tanto y no se te nota? Sabrá, sabrá. ¿Cómo no se te nota? ¡El ejercicio! Uy, no, sí. Es que somos, somos unas mujeres muy atléticas. Sí, aquí es. Sí, toca, toca. Dale, dale. Aquí muestra, miren, miren nuestro atletismo, miren. Usted hace uno, dos, uno, dos. Ese es nuestro atletismo. Quédate, quédate el chocolate. Nuestro atletismo, deporte, si uno va a bailar. Oh, sí. A parrear. Ese es el deporte, ese es el deporte. Ese es el deporte extremo que nosotras hacemos para quemar calorías. Bueno, ya casi bebí. Entonces, ¿no le hizo usted creer que Néstor necesite más chocolate? No. Porque ya se derritió. No, ya está bien, ¿sí? Sí. Entonces vamos a alistar las tazas. Ay, a mí me encanta cuando queda así, bien espumosito. Bueno, yo creo que le falta, yo creo que le falta un poquito. No, yo creo que le falta, ¿no? Sí. Está llenado. Porque yo no lo veo que esté hirviendo. Todavía no está hirviendo. Tocaron, ay, ese no es nada más, es este. Ahora. Sí, mira, mira, mira qué rico está esto. ¿Cómo se ve espumosito? Ay, ustedes no tienen idea de lo bueno que se ve esto. ¿Quieren que les cuente que llevo mucho tiempo sin tomar chocolate? ¿En serio? Pero mucho, mucho tiempo. Y es que yo antes era súper fan del chocolate, pero yo siento que cuando uno chasado, cuando uno crece. Con toda una polombiana y el... Y no, pero tomo más, tomo café, tomo más café que el chocolate. Sí, sí, sí. Entonces el chocolate es rico de vez en cuando, pero yo no me imagino tomando chocolate todos los días. Como cuando era pequeña, que sí, tomaba chocolate todos los desayunos. Entonces, ahí la he cambiado. Esparen, me saco aquí el, el cosito, para no quemarme. Aquí yo ando todo en la chef. Y es que yo me acuerdo cuando uno era pequeño, y la mamá lo mandaba uno a cuidar el chocolate. Sí. Y vaya, se le riega el chocolate y verá. Así que no se le quite ahí del lado. No, y lo fuerte de todo era que uno era así todo el tiempo. Y ya se descuidaba un segundo y fijo era el momento que se regaba el chocolate. El chocolate se riega a limpiar el estufa. Ay, nada peor que eso. Un toca. Toca, dice lo mismo. Toca, toca. Toca. Así que aquí ya solamente esperemos a que ya casi, que sube, que sube chocolate. Ahí. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Y nosotras andamos aquí muy finas. Ah, no se ve por este lado, sí. Oh, sí. Con nuestro Starbucks, ok. En realidad me los regalaron. Ay, yo les dije, yo les dije que esto venía. Ya sé que se le ve. Que subía. Ya. Que subía. No. Ya, 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 ya. Ya está bien. Vamos a bajarle un poquito. Ay. Yo me acuerdo que mi mamá decía, córralo un poquito para el, para un lado. Y sí, para que vaya viviendo despacio. Y quédale así, así. Ya estoy quemando. Bebo este chocolate. Cuidado. Y fuera de chistes, yo sí, como sabía que teníamos esto en mente, yo estaba... Que me hacía el chocolatico. Ya me lo estoy soñando, me lo estoy imaginando. Sí, miren. Y con esa delicia de pan que hay por allí. Y espumosito. Ahorita van a ver la variedad del pan. Ahorita van a ver nuestro pan. Jajajaja. ¿Quieren ver nuestro pan? Nuestro pan de sabores. Oh, miren. Nuestro pan de sabores. Ustedes comenten si quieren ver nuestro pan o no. Comenten. Porque si no comentan, entonces no les dejamos ver nuestro pan. Ok. Este no es cualquier pan. Es un pan que... Especial. Es un pan muy especial. Oh, claro. Claro. ¿Ustedes qué creen? ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que ahora sí ya le veo cara. Sí, ya. Porque ya no se le ven como los puntitos. Sí, ya, ya, ya. Como cuando uno le ve los puntitos separados, pero ya no, miren. No, está bien. Sí. Está bien. ¿Listo? La última, la última subidita La última subidita La última subidita Sin que se me riegue Hágame el favor sin que se me riegue Ay, ay Viene, viene, viene Se fue Ay, esto huele muy rico Listo ¿Están preparados? Listos Para este delicioso y espumoso Chocolate Listo, no es Sírvalo así como a lo alto Para que salga espumoso Eso Qué delicia Aquí estamos dándole Publicidad gratuita A chocolate A una abuelita Mira Con su chocolate Qué rico Ya estamos súper listas Muy delicioso Vamos a ver Ustedes saben que el único lugar mexicano al 100% El único town al 100% que yo conozco acá cerca a mí en Nueva Jersey es Paseic Así que yo puse el GPS y dije Paseic Tiene que tener una muy buena panadería donde hagan el típico pan del día del muerto Y por supuesto que llegué y por supuesto que llegué a este lugar y allí bueno me ofrecieron no solamente el pan sino estas lindas flores que según lo que estuve viendo en uno de los videos en los que hice reacción pues estas flores son características en este día que es donde se realiza la transición o el día en que es permitido realizarse la transición a esta otra dimensión la dimensión de nosotros los vivos Entonces ellos utilizan estas flores con este color para iluminar el camino según lo que yo he entendido Ustedes terminenme de explicar si estoy diciendo algo que no sea cierto Pero bueno entonces aquí no solamente me ofrecieron el pan las flores sino esta curiosa calaverita que hasta donde creo y veo está hecha de azúcar me pareció muy curiosa me pareció muy chévere así que yo dije claro que sí muy bonita me la llevo conmigo Y es que según lo que yo había visto en las fotos había visto este pan de muerto si no estoy mal esto que está aquí es como una crucecita cierto el otro que es más grande que es el que está aquí en el centro voy a correr este pancito acá pues tiene más extensiones Así que ustedes cuéntenme cuál es la idea de la figura de este pan y también ella me dijo que este que está aquí debajito es también el pan del muerto Entonces me quedé como curiosa será que es como alguien que está así como acostado no sé ustedes cuéntenme si fue quien me mintieron o si es que en realidad sí Y también está la famosa rosca no rosca no me confundí concha concha la rosca es la que hacen en el seis de reyes la esta se llama con las conchas esta conchita le gusta mucho a isa a isabela y el esposo de mi mamá entonces también dije bueno nos vamos a llevar una concha y bueno y aquí están el otro el otro que yo les decía este si tiene más la figura La figura del muerto es tiene la figura de una persona como cruzada de brazos Cierto como que está acostado sí como o yo no sé si es que nuestra imaginación ya no se está volando mucho Pero ahí me conseguí la bandejita no la no creo que se pueda ver bien pero ahí la bandejita también sí Intenté intenté entonces y miren la decoración atrás yo intenté Intenté hacer aquí nuestro propio ambiente humildemente con lo que ustedes me han enseñado y con lo que conozco pues quise compartir esta tradición tan importante y pues desde nuestro punto de vista pues compartirlo Compartimos el chocolate, hagámosle el chocolate, dejemos la heladera, así que nonis cojamos uno de estos Yo voy a coger este Uy y que lo partimos Sí Bueno, no pero con la mano porque este está chiquito Bueno, ah miren el cuchillo no sirvió Claro Ay, miren esto Qué delicia Y es que yo sí soy de las que moja y mete el pan pero bien adentro Yo sí soy de las que moja el pan Yo sí mojo el pan porque es que eso así seco está muy duro Bueno Hagámosle Hagámosle porque Ay, hagámosle, hagámosle porque este pan con chocolatico Mojadito Me lo he soñado esta semana A ver nonis, ¿cómo es que está? Ay, ¿está caliente? Delicioso Muy rico Muy rico este chocolate Y si una pastilla para los tres postillos quedó perfecto Que hoy no quedó dulce O sea, quedó bien Porque también cuando un chocolate queda súper dulce que hostiga Pues tampoco Pero este La verdad es que el pan El pan es normal, un pan rico Este pan por dentro Es amarillo Pan amarillito Muy rico Sí, está rico No tiene ningún relleno Miren Es exactamente igual Por encima tiene ajonjolí Pero es un pan diría yo que Un pan normal, ¿cierto? Un pan básico La semillita es como también para darle algo de decoración Y un poquito, digamos, el toque saludable, ¿no? Que es el ajonjolí, ¿no? Esto es ajonjolí Sí Bueno Yo ya probé este Pero yo quiero probarme este otro El otro pan de muerto El otro muerto no No, no, no No vas a probar el muerto No voy a probar el pan No voy a probar el pan El otro pan de muerto O pan del muerto No estoy segura Pan del muerto, pan del muerto Ok Vamos a... Estas se ven como las piernas Decimos nosotras Bueno Este ya es blanco, ¿eh? Este ya es blanco Oh, miren Este es blanco Este es blanco Oh, sí Este es blanco Si es amarillito, no es blanco, ¿eh? Y tiene el rojo por encima El rojo es la sangre Ay, no, 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 no No sé eso, no diría No sé Ella me dijo que este también era del muerto Y miren Este otro también Por algo tendrá rojo Ahorita vamos por ese Esperen un poquito A ver, hagámosle con este Que es el blanquito A ver Comer un pedacito de cada uno Si no, no No vamos a poder Está muy rico Y el chocolate Bata que bate Muy bueno Me trae recuerdos de mi De mi juventud De mi infancia Bueno, no, todavía hay mucha juventud De mi infancia De mi infancia Sí Me trae recuerdos Del típico desayuno En Bogotá En Bogotá El domingo Es un típico Es un típico desayuno En Colombia Pan con chocolate Pan con chocolate Y huevos Pericos Nos le decimos nosotros A los huevos con tomate y cebolla Huevos, pericos Con tomate y cebolla No digan que es perico ¿Qué será perico? Sí, perico puede significar muchas cosas Perico Es aquella harina Aquella harina ilegal Perico también puede ser el café con leche Café con leche y le decimos perico Le decimos perico Créanlo o no O sea, hay muchas cosas de perico Pon cuidado Y coméntenos Este es más dulce Está más dulce Por como la azúquita de afuera ¿Cierto? Sí, está más rico el amarillo Sí Ok Entre gustos Entre gustos No hay disgustos Bueno Probemos el último Este Bueno, este Te comes el rojito usted Me va a chavar el huevo Oh, mira Oh Oh my God Mire este Oh Este nos traía sorpresa Rojo por dentro Wow Chévere Interesante Esta combinación Porque Aparte tiene como lo mismo Blanquito que tiene la concha ¿No? Sí, pero ya es diferente Porque la concha O sea, tiene lo mismo De lo blanco Sí Por fuera Tiene un poquito menos azúcar Pero está Oh, sí Vamos a ver Que le escurra Así es que es rico ¿No? Que lo mojes bien Que lo mojes bien Si no lo moja bien No es rico Porque le va a quedar como seco ahí Coméntenos Mi nona es la que sabe Y si ella dice que tiene que ser así Yo le creo Ella tiene más experiencia Haciendo chocolate Haciendo el bata que bata No, no, no Tiene más experiencia Batiéndolo Batiendo el chocolate Tiene más experiencia Batiéndolo Bueno Eso es todo ¿No? Bata que bata Llegamos a... Me gusta Me gusta Este que tiene como Como que Le generó a uno Una sorpresa al abrirlo Sí Y ver que era dos colores Eso me pareció chévere Sí Muy rico Bueno amigos Y la verdad Es que Ha sido una experiencia Muy chévere Para nosotros Poder compartir Con ustedes Este chocolatico Con pan de muerto Nos encanta Nos gustaría muchísimo Aprender y saber más De esta celebración De la cultura mexicana Según lo que yo sé Pues Que creo que no es mucho Siento que obviamente Me faltaría Ir a vivir la experiencia En vivo y en directo A México A México Usted no se preocupe Eso viene porque viene Así es Así que esperamos Que la vida nos permita Ir a México A vivir todas estas experiencias Mientras tanto Pues desde acá Les mandamos un saludo Y humildemente Quisimos compartir con ustedes Pues un poquito Desde lo que ustedes hacen En su cultura De esta celebración Y pues que obviamente Respetamos Y cuando se trata De un ser querido Pues muchísimo más Porque a quien no Se le ha ido Un ser querido ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Todos estamos En esta vida Por un corto Proyecto El camino de la vida Que es muy corto Hoy estamos Mañana no sabemos Mañana no sabemos Así que Hay que vivir los momentos Cada día Cada día Al máximo Al total Entonces amigos Muchas gracias Por haberse quedado Con nosotras Por haber compartido Y bueno Pues déjenos saber En los comentarios Que otras cosas Les gustaría Pues que hiciéramos Y recuerden Quédense muy pendientes Porque también Pronto Pronto Vienen más sorpresas Acerca del día Del muerto Acá en Estados Unidos Y especialmente En Nueva York Así que Quédense pendientes Aquí en el canal Porque vienen cosas Chéveres Cosas muy buenas Cosas muy buenas Experiencias 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 muy chéveres Así es Amigos Ha sido un placer Y bueno Esperamos que también Les haya gustado El chocolatico Así no lo hayan probado El chocolatico Con solo vernos Con solo vernos Con solo vernos Disfrutando el chocolate Se hayan antojado Se hayan antojado Sí Bueno Ya saben Ya saben Que si quieren apoyarme Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es darle un like A este video Suscribirse a mi canal Y activar la campanita De notificaciones Para que siempre Estén pendientes De mis nuevos videos Esto ha sido todo Por esta oportunidad Nos vemos en la próxima Ojo por la campanita Chaito Bye bye Chaito